Carla, buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches, Sol. Tú nos vas a contar hoy día avances en las investigaciones que tienen que ver con el expresidente Vizcarra. ¿Por qué han surgido nuevas colaboraciones? ¿Es cierto? Totalmente cierto. El futuro, digamos, legal del expresidente Vizcarra se va complicando. ¿Por qué? Porque recordemos que hubo una serie de detenciones preliminares hace pocos días y varias de estas personas se están animando a ser colaboradores eficaces. Pero no solamente eso, sino que han llegado al punto de, varios de ellos, a autorizar que su nombre se haga público. Una de esas personas es el señor Enciso, cuyas declaraciones son impactantes porque hablan de una modalidad de cobro de coima que sorprende porque llega un poco al nivel de la extorsión a los propios empresarios que tienen que pagar para ganar concurso o para que se firme un contrato por un concurso incluso que ya ha sido ganado. A ver, vamos a ver algunos documentos que tienen que ver con la declaración. De este señor que es un colaborador eficaz ahora. Y que ha autorizado que se diga su nombre. Así es. El señor Enciso que era miembro de los comités de evaluación de los contratos sindicados como que se pagaron coimas durante el... Por Provías, durante el gobierno de Vizcarra. Fíjate, tenemos en la pantalla esto. Dice, quiero precisar que cuando se abre la propuesta de convocatoria se presenta el consorcio Puentes del Sur, integrado por la empresa Termirex, SAC y Tableros y Puentes S.A., conocida como Tapusa. Siendo que Termirex es empresa de los pasapera, amigos de Alcides Villafuerte. Y que en estas circunstancias, Alcides Villafuerte me indica directamente que cuide la participación de Tapusa y Termirex, ganando Tapusa y Termirex por sorteo. Y al término de dicha selección, informé a Alcides Villafuerte que la empresa Tapusa y Termirex ganó la buena pro por sorteo. Entonces, acá sigue. Una vez iniciada la etapa de perfeccionamiento del contrato, tengo conocimiento que Alcides Villafuerte, contando con el apoyo de Elizabeth Ugarte Manrique, se comunicó con el postor ganador, es decir, la empresa Tapusa y Termirex, para exigir la retribución económica, o sea, coima. Ante dicha exigencia, el postor ganador aceptó dar la retribución económica al otorgamiento de los adelantos. Es decir, después que Provías descentralizado, desembolse el adelanto económico para la ejecución de la obra. Y ahora describe cómo cobra. Por lo que después de haberse producido el primer adelanto, Alcides Villafuerte, con número de DDI, lo tapamos, se comunicó telefónicamente vía WhatsApp a mi número, también tapado, citándome a las 8 p.m. aproximadamente en el Parque Héroes de la Paz, en Surquillo, precisando que el día de la reunión con Alcides Villafuerte, este último se encontraba a bordo de un vehículo color negro marca Jeep. Y termina diciendo, a bordo del vehículo de Alcides Villafuerte, en donde recibí por parte de este una bolsa plástica, color negra, conteniendo en su interior la suma de 50.000 soles, indicándome expresamente, es lo que toca. Tú ya sabes que tengo que cumplir con los otros miembros del comité y los de arriba, haciendo referencia, y aquí viene el tema, que debía cumplir con Carlos Revilla, Carlos Estremadorio, Estremadorio, Edmer Trujillo y Martín Vizcarra. ¿Quién es Alcides Villafuerte en esta trama? ¿Qué papel juega? Alcides Villafuerte es funcionario de Provías descentralizado y es sindicado como el operador de Provías para contactar a las empresas. Es decir, él tenía que tocar la puerta de los empresarios para exigir las coimas y luego se hiciera esta repartición que se ha mencionado en esta colaboración. ¿Era el encargado de hacer la repartición también? Claro. Él lo que hacía era tocar la puerta del empresario y decir que incluso habían algunos ya ganados, según la evaluación. es decir, ustedes tienen que portarse con 2.5%, 3%, 3.5% del costo capital de la obra. Previo al pago del Estado, eso es lo más notable, digamos. O sea, primero recibían la plata del Estado y después la repartían. Así es. Pero es interesante porque él dice, si es que no cumples, no se firma el contrato por más que hayas ganado. Se lo damos, encuentran la modalidad de dáselo a otra empresa o ir a cero con él. El señor Pazapera está detenido y también ha corroborado esto, ¿verdad? El señor Luis Pazapera está detenido, efectivamente. Recordemos que él ya está implicado. Los hermanos Pazapera se les ha mencionado en el caso Tarata. Y también recordemos que el señor Pazapera en su momento tuvo un problema por el que también fue colaborador eficaz hace algunos años con un gobierno regional. En su caso... El caso con Gregorio Santos. Exactamente. En su caso no hay autorización de cuál es su calidad en esto, pero, digamos, en varias de las declaraciones se repite su apellido dando a entender que si no es él, es una persona de su entorno quien también está colaborando con la justicia. Bueno, ¿tenemos algún otro documento? Sol, el cuadro que vamos a presentar ahora es interesante porque da muestra gráfica de cómo se movía el dinero. Esta es la ruta del dinero. Como podemos ver ahora en pantalla, se empieza por una empresa, la empresa del señor García, Abasac, quien gira una serie de facturas ficticias, por servicios que realmente no se daban. Por ejemplo, en este caso, por más de un millón de soles. Se la giraba a la empresa Arcoce, que era de la familia Pazapera. La familia Pazapera, entonces, por esas facturas ficticias, depositaba en este ejemplo, porque hay otros varios, medio millón de soles. Esto, por ejemplo, ocurrió el 28 de octubre del 2021. Y estos son depósitos bancarios, perdona que te interrumpa, así que son muy fáciles de corroborar. Totalmente fáciles de corroborar, pero además estas personas están entregando vouchers. Eso es increíble porque todos los actores del proceso están colaborando con la justicia. Luego sigue la ruta del dinero. Luego de que la empresa de los Pazapera deposita al empresario García, este saca la platita del banco, se lo entrega a Pazapera, y Pazapera, dos días después, se lo entrega al CIDES Villafuerte. Las modalidades de entrega de dinero en efectivo son diversas. O sea, primero sacan del banco, ahí ya se pierde la bancarización, y empieza a entregarse dinero en efectivo. Unas sumas impresionantes, además. Se sacan 500 mil soles. La modalidad, este caso es realmente sólido porque tienes incluso al de seguridad de la empresa contando. Tienes al recepcionista, al que acompañó al empresario García, al propio empresario García contando cómo se sacaba el dinero. Se ponía en cajas de vinos, en bolsas negras de basura, y se le entregaba al señor Alcides Villafuerte que llegaba para cobrar a la propia empresa. Al CIDES Villafuerte, entonces, él le daba estos 400 mil soles, pero no solo a una persona, él se encargaba de repartirlo. En este caso que nos has puesto en pantalla. Claro, por ejemplo, movemos ahora la ruta del dinero. Si me acompaña el director, y vamos a ver que según el testimonio de los colaboradores eficaces, Alcides Villafuerte entregaba, en este ejemplo, porque hay varios, el dinero a los miembros del comité evaluador, los que habían decidido quién ganaba, pero también se lo entregaba al presidente Vizcarra, en principio a los ministros Extremadura, Trujillo, y a Carlos Revilla, que conocido también de los moquehuanos, el arequipeño, quien también era parte de Provías. Es decir, todos ganaban según los colaboradores eficaces. ¿Esto lo ha dicho el señor Enciso o ya lo ha reconocido el señor Villafuerte? En el caso del señor Villafuerte no está autorizado que se publique cuál es su condición, pero podemos decir... Entonces no podemos saber si lo ha dicho él o no. Pero alguien lo ha dicho. Sol, no solamente el señor Enciso, ya hay otros colaboradores eficaces que están confirmando, están repitiendo... Que no podemos decir su nombre porque no han autorizado, a diferencia del señor Enciso. Sí, y ya para terminar, Sol, estas imágenes para que el público pueda ver de cómo se ve ese dinero del que vemos en gráfica. El dinero se ve así, en efectivo, como lo tenemos en pantalla. ¿Pero que el dinero lo han encontrado? Es que el señor Enciso, que está aspirando a la colaboración eficaz, ha entregado en una especie de arrepentimiento o para buscar el perdón legal o una pena menos severa, ha entregado billete tras billete en efectivo de lo que se ha pagado. Lo tenía guardado en cajita. Es que es tanto el dinero que es Sol. Cuando tú recibes... Si tú tienes un trabajo en que tu sueldo es de 3.000, 6.000 soles y de pronto cómo lavas 50.000, 5.000 soles, al banco no le puedes decir oye, voy a 100.000, ¿por qué? Porque me lo encontré en el parque. Se lo dieron en el parque. Hay procesos además en los que el banco pregunta ¿y de dónde salió esto? Así se ven los billetes de la colma. Entonces lo tenía guardado y ha entregado como parte de su proceso para librarse de penas porque él tiene que... De hecho ha asumido que ha cometido un delito y como parte de su estrategia para liberarse ha entregado el dinero. Miren cómo se ve esa cantidad de dinero. Ya se fue. Qué pena. No la vamos a volver a ver. Esos son... Y él ha participado en dos de los tres concursos que se han confesado que han sido pagados con coimas y sobornos por parte de los empresarios. Dos de tres. Y él es uno de varios participantes. Así es que billetes así hubo por montones. Por supuesto, el expresidente Vizcarra niega todo pero cada vez son más los colaboradores o testigos que empiezan a dar pistas concretas y además qué más concreto que estos billetes de estos malos manejos en el otorgamiento de obras que además como mostraste la semana pasada encima no están terminadas la gente sigue esperándolas de verdad que es indignante lo que hacen con nuestro país. Es dolorosísimo. Gracias Carla. Gracias. 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 Gracias.